César era Marco Chávez en el barrio de San Juan Cambrientame. El barrio de San Juan Cambrientame es el barrio de San Juan Cambrientame. Este año es Telebingo, 100 millones. A medida que se puede hacer, se puede ganar. Y agradezco a la empresa Talimán para confiar en ellos, porque es cierto, cuando se juega siempre se gana. Gracias por ver el video.